Música Hey que tal dominadores un gustazo nuevamente saludarlos como se encuentran aquí estamos en una tarde lluviosa y bueno me han pedido que hablara de mi nación la principal esta de Dave Metal y bueno en la temática de análisis de las distintas civilizaciones bueno pues aprovechamos esta en esta ocasión nos toca la nación de Roma vaya ahora si que aprovechando y les agradezco que me han pedido que que ver mi nación eso es lo hasta el momento lo que llevamos un nivel 384 es un nivel modesto cuando fue la de subida de edificios instantáneos en cuestión económica de los nueve años de Dominations lo único que me puse a subir fueron los mercados y los molinos no subí pozos de petróleo no subí absolutamente nada caminos no subí pueden notar las caravanas están igual ni granjas porque porque esta si quiero que es una nación meramente defensiva y ofensiva así que bueno aquí nada más me limito a puras puras estructuras defensivas y bueno y en su momento ofensivas no bueno que podemos hablar de la nación de Roma es una de las naciones que que me gusta más esta fue con la primera esta nunca he hecho cambio esta es la nación con la que inicie el juego desde por allá del 2015 entonces me gustó muchísimo la verdad es mucha nostalgia cuando atacaba yo con los legionarios hacia unos buenos buenos ataques pero bueno estamos hablando de la nación de Roma el único bonus que nos otorga es aumenta el tamaño máximo del ejército de 10% aparentemente no es mucho pero la verdad es que si ayuda bastante podría denominarse una nación ofensiva dentro de las naciones o civilizaciones de las que podemos elegir dentro del juego de dominations junto con la de Alemania Gran Bretaña puede ser con la de China y sin su defecto Grecia bueno según como lo veamos repito no hace falta este olvidar que que ya uno puede configurar su nación como la quiera ofensiva o defensiva o híbrida en algún defecto en algún en algún aspecto perdón que tenemos aquí tenemos a este señorito que está aquí plantado que es la legión y tiene un 25% más de salud este te ayuda te viene bien para lo que son los TVP también ya sé que me han dicho que bueno alardeo mucho y hablo mucho sobre los TVP pero bueno al final de cuentas siendo objetivos es una tropa una unidad que ayuda demasiado sabiéndola usar y sabiendo usar los las ventajas que nos otorgan las distintas naciones en ese caso sería Japón Alemania Roma que que los las las infanterías tienen algunos plus algunas mejoras que pueden beneficiar al TVP las las infanterías que salen del TVP bueno cuentan con ese bonus de más 25% y sumado a lo que tú le agregues dentro del museo esta es una nación como decirlo unitalla decirlo de una manera jocosa no es ni defensiva ni ofensiva porque porque el único el único bonus es el 10% de de aumento de de ejército podría denominarse ofensiva y bueno es el único el único bonus que a diferencia de las demás naciones que otorga no te otorga bonus económico no te otorga bonus defensivo el ofensivo nada más es el 10% y podemos albergar una cantidad de tropas de 187 a mí me ha venido bien este es una nación que me gusta mucho muy noble también así como lo mencioné la tropa de Japón la nación de Japón es una nación muy noble y bueno que desde entonces me he sentido muy cómodo muy a gusto y muy contento con ella repito no incentivo a nadie a que cambie de nación simplemente este es una son videos de análisis de las distintas civilizaciones del dominations y que bueno cada quien este juegue con la que se sienta cómodo y le guste es para que bueno todos conozcamos las bondades de cada una de las naciones aquí bueno como vamos llevo un ejército bueno ya lo he mencionado en varias ocasiones 12 helicópteros 3 TBP y 7 tiradores antes solía ir como con otra formación que eran 4 artillerías del capitán 3 o 4 morteros puntero el resto eran bazookas y TBPs no llevo unidades de curación llevo a a Sukhov a Aníbal y a y a Sun Tzu llevo un dron de de avistamiento o bueno de disminución de de como decirlo de avistamiento o de disminución de de aptitudes a donde es lanzado dos aerotransportados y un dron de pues de de ayuda de que traen este comandos activos este eh eh que más bueno es lo que estoy llevando hasta el momento que o como vamos como la tengo configurada bueno esta es meramente ofensiva en todo su aspecto eh aquí me tuve que buscar piezas de helicóptero pero bueno podemos apreciar que tenemos varias piecitas ya este en buen nivel eh ya ya completas que ayudan bastante no eh obviamente esto se hace pues con paciencia jugando continuamente y bueno buscando en la en el museo en fabricación una una pieza adecuada no defensiva no tengo casi nada en en la como se dice en la sala principal y bueno de recursos bueno si le metí bastante quiero aclarar que estas piezas son de cuando recién salió el museo las cuales bueno te salían excelentes piezas después las empezaron a a disminuir y bueno llevamos a esta clava que también viene de helicóptero de ataque y para el momento cuando estoy pasivo bueno el casco del almirante llevo el casco de Sutton Sutton Ho y llevo el Mars Rovers que ese nada más es para tiempo de investigación de universidad y de biblioteca pero bueno lo importante es la sala de batallas mundiales bueno ya lo he mostrado tengo el casco de Gemini tengo el sistema de armamento Wey Wey o Wey y bueno tengo estas guardadas que bueno a mi estilo de ataque no me ayudan mucho y tengo esta para la infantería pesada y daño de la infantería a distancia daño de todas las torres defensivas enemigas no llevo curación y no llevo infantería de ametralladora bueno de invasoras este es el museo que tengo es meramente ofensivo bueno ofensivo y un poco defensivo porque me ocupé en el tiempo de salida de defensores para que salgan ahí como 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 hormigas la mayoría tiene cuestiones de los defensores esto es ofensivo y bueno obviamente esto también ofensivo entonces es con lo que estamos yendo al campo de batalla y bueno con que coaliciones voy no hace falta olvidar que bueno voy con la aquí está perdón voy con la coalición de aztecas la de cheroquis y la de estadounidenses sí y falta la de y también en su momento voy con la de etíopes también es una nación bastante buena muy fácil de jugar de moldear repito se puede moldear fácilmente debido a que el único bonus que nos otorga es el incremento de ejército y bueno tú la puedes hacer como tú gustes defensiva híbrida u ofensiva que maravilla llevamos llevamos la puerta de brandesburgo llevamos el coliseo llevamos el muso del hermitage obviamente el space nido y bueno también llevamos el hermitage ya lo pasé este creo que este se reemplaza no cuál es hay el sistema de radares creo que lo tengo por acá aquí está lo lo salté el sistema de radares este me usa por el incremento de velocidad de órdenes y el acelerador que regala cada semana pero bueno puedes también tú llevarte el transportador STS que te va a eliminar en un cierto radio de acción las trampas enemigas que más la universidad bueno la universidad vamos bien vamos dándole ahorita en estos momentos quería checar que no tuviera cofrecitos o algo para poner a trabajar este me falta aquí unas algunas investigaciones vamos a poner bloqueo y bueno vamos bien me faltan algunas cosas pero también ya la llevamos avanzada que más los tres generales como mencioné y bueno las mejoras tardan bastante tardan demasiado en las mejoras estamos aquí ya por desbloquear el helicóptero de ataque del capitán 2 y también enseguida voy a poner a mejorar el mortero de campo del capitán para que también se están poniendo de moda o están de moda y posteriormente la artillería del capitán estamos mejorando el dron va a nivel 4 entonces es la nación de roma que la verdad cuando inicias el juego es muy divertida por los legionarios aguantan candela aguantan bastante lo cual lo hace divertido cuando haces ataques masivos y esa es una de las ventajas que tienen no te preocupas por la a diferencia que si fueras Francia o Grecia o llevaras cualquier otra nación y llevas puros coraceros bueno no te preocupas tanto por la torre de cañón si preocuparte por la reducto o la como se llama los bastión los morteros entonces bueno esa es la nación que estamos llevando la que estoy llevando desde que inicio el juego la de Roma bastante buena yo creo que es la que más me ha gustado y bueno también me gustó la de Grecia bueno la verdad me han gustado todas son muy divertidas todas las naciones no hay yo podría decir en mi humilde opinión que no hay una nación mejor que otra todas son divertidas en base a ti a lo que te guste como la configures a tu gusto creo que me estaba olvidando la factoría bueno ya vamos al nivel 7 en estos cartuchos para usar los tanques MBT con daño de área y bueno que tenemos de equipamiento este ya lo tenemos acoplado en el en el aerotransporte este en el helicóptero este en el APC tenemos este en la bazooka del capitán esto lo tenemos en el búnker en el hangar de tanques este está en el helicóptero de ataque del capitán y este también en el APC del capitán 2 estos demás están en defensivo arsenal de cohetes búnker arsenal etc no este está en el arsenal de cohetes y bueno eso es lo que estamos llevando hasta el momento es la nación de roma una nación bastante noble bastante bonita sus estructuras de edificios bueno cambian considerablemente muy diferente a las de las demás naciones por eso es lo que les comentaba todo depende en el juego bueno hablando de las casas por lo regular todas son iguales pero bueno las estructuras las casitas el no sé si el molino y el mercado el templo también cambia el depósito me parece que también cambia según la nación no sé si también el almacén y bueno varios detalles que cambian toman la personalidad de la nación con la que están jugando esa es la nación de roma no hay mucho que decir no es un análisis complejo simplemente es la mayor cantidad de ejércitos que puedes llevar al campo de batalla no llevas bonus como el de la furia teutona 20% más de daño como los tiradores británicos o los coreanos o más rapidez de disparo como los chinos o no sé más pb en caballería como los más pb y daño como los franceses y griegos simplemente mayor capacidad de ejército que a la vez bueno te viene bastante bien porque porque a lo mejor es un tbp o un helicóptero más me parece que son 15 tropas extras creo 15 o 17 no estoy muy seguro no quiero errar pero la verdad que si rinde no es lo mismo atacar con una cantidad específica de ejército a que le aumentes todavía 17 más tropas todavía te alcanza un saboteador no sé tiradores bazookas entonces puedes acoplar un poquito más me puedo equivocar repito pero bueno del puesto de mando que salen bueno nos van a salir los los tipo de defensor no nos dice pero son los a ver tipo de defensor infantería del capitán son los que van a salir a defender porque ya bueno ya están al máximo y son los mismos que salen aquí también ya está al máximo son la infantería del capitán los que van a salir así que aquí bueno ya puedo acoplar una bocinita para que salgan más rápido tengo que mejorarlos al máximo y bueno ya le puedo aplicar a uno estos tengo que mejorarlos para que me permita este aplicar una de esta no si lo deja entonces bueno hay que ponérmela a hacer y bueno eso es la cuestión del análisis de la nación de Roma una nación que podría catalogarse como ofensiva pero bueno es muy moldeable tiene muchas prestaciones los defensores son más o menos un poco duros no tanto pero a diferencia de los de Japón o Francia pero si este si aguantan bastante cuál es su talón de Aquiles que bueno ah bueno hablando antes del talón de Aquiles bueno también una virtud que si eres tanquista llevas tanques MK creo que te caben 7 más aparte una tiradores o tropitas extras entonces te viene bastante bien me parece que son 7 tiene rato que no juego con ellos pero bueno no ha cambiado por mucho que evolucionemos el cuartel no ha habido aumento de tropas así que siguen siendo las mismas me parece que si son 7 en la nación de Roma 7 MK lo cual ya es bastante si le sumas los tres mercenarios que una nación muy homogénea muy equilibrada muy balanceada muy noble y bastante moldeable no he tenido ningún problema con ella me gusta bastante la verdad que experiencia la el aumento de capacidad de ejército si si marca terriblemente diferencia se los digo que bueno tengo la de Soviet Union en también automatización esa es con la nación de Alemania ya la analizaremos en su momento ese será un poco más extendido porque tiene más bonus y bueno pero la verdad si rinde no no extrañas tanto el la furia teutona como podría parecer la verdad si marca una diferencia te sientes más cómodo porque tienes mayor cantidad de ejército entonces bueno dominadores eso fue un análisis rapidito para no hacerlo cansado y bueno les envío un muy fuerte abrazo seguiremos con los análisis de las demás naciones y ya a lo mejor iniciemos con análisis de las diferentes maravillas les envío un muy fuerte abrazo y hasta pronto